Bueno, la primera reflexión, una gran alegría, una muy buena participación de gente. Una gran participación de gente con alegría, con un momento lindo, con buen ánimo, positivo. No hubo descalificación, ni odio, ni hubo un espectáculo muy bonito de alguien que vino por la DEL a cantar y pasamos un buen rato con unas tortas fritas. Y tuvimos la visita de Cagliani, que es senador, que dio un panorama de la política hoy, que en realidad es lo que hacemos acá adentro. En realidad lo que hacemos acá adentro es cómo la sociedad discute para democratizar, para mejorar sus condiciones de vida, para buscar la manera de que el número rebaje en el salario, o para buscar la manera de que en base a gente que esté dispuesta a involucrarse, pueda cambiar la realidad. Porque parece que la realidad es incambiable. Miramos la televisión y la realidad es que hay que jubilarse a los 65 o 70 años. Eso es incambiable. Es incambiable que el salario tiene que bajar y el salario es incambiable que el combustible tiene que subir. Es incambiable que el puerto por 60 años va a ser privado. Es incambiable, todo, no se puede cambiar nada. Entonces, como nosotros no compartimos, pensamos que la gente con ideas, con discusión democrática, puede cambiar y lo sabemos por experiencia. Porque la lucha de la gente en cualquier parte del mundo ha significado democratizar sociedades regidas por el capitalismo que no es fácil. Y en el marco capitalista, que es un marco muy difícil, donde lo que cuenta es la plata, hemos logrado, en base a esto que estamos hablando, democratización, organización, amplitud y lucha, hemos logrado cosas que son importantes. Ocho horas de trabajo, la jubilación, la salud, un montón de cosas que hacen a la democracia, el voto, donde venimos de una constitución donde los peones no votaban, donde los negros tampoco, donde los analfabetos tampoco, logramos educación. Es decir, las sociedades se pueden mejorar en todos los marcos. También salimos de la dictadura así, de esta manera. Y el Comité Vinelli es una cédula, un organismo vivo, y en eso es lo que estamos, que sea más vivo. Y es vivo en cuanto a cuanto más gente participe en estas cosas que estamos hablando, que es mejorar la sociedad en su conjunto, poner la política como en el centro de la política, el ser humano como tal, no la base de la ganancia del capital. ¿Cómo fue la nueva adhesión? Sabíamos que ese día, bueno, se podía hacer adhesión inmediata allí, para ya poder votar, ¿cómo no? ¿Cómo estuvo esa jornada en ese sentido? Bueno, no, en realidad no se podía hacer adhesión simultánea. No, en este caso no. En este caso trabajamos con el padrón ya de los compañeros adherentes. Y bueno, fue muy buena, como contaba Osvaldo, la verdad que con buena participación, es decir, a ver, a lo que venimos acostumbrados. Y bueno, fue una jornada realmente de alegría, donde todos los compañeros que nos presentamos, todos tuvimos votos, unos más, unos menos, pero en realidad ya habíamos llegado a un acuerdo, que la idea era que todos siguiéramos participando, más la nueva incorporación de Esteban, que aceptó la invitación también de participar en el secretariado. Era una lista abierta donde cualquier persona, nosotros convocamos que quien quisiera venir a presentarse para formar parte del secretariado iba a ser bienvenido. Se dio la instancia y bueno, y Esteban en esta ocasión se decidió a participar en el secretariado. Con la particularidad de que está siempre abierto el Comité del Frente Amplio, ¿no, Verónica? Es algo que no es solo para las campañas electorales puntualmente, sino que es como una decisión, ¿no?, política, de la fuerza política, de que permanezca durante todo el periodo. Y esa es una de las particularidades que tienen los comités de base, que permanecen abiertos durante todo el año y no solamente para estas campañas. Y por eso que sortamos y comunicamos y difundimos que todos los miércoles, 19.30 horas, el secretariado tiene reuniones abiertas. Y lo que estamos haciendo, bueno, es esta planificación política de recibir las propuestas, las inquietudes de libertad. Hay mucha cosa para hacer. Día a día se van recibiendo propuestas diferentes. Libertad tiene como característica de ser como una sociedad pujante y siempre está como a la vanguardia de ciertas ideas. Y queremos que eso no se pierda. Por eso convocarlos para todos los miércoles, 19.30, el comité está abierto, el secretariado tiene sus reuniones, pero abiertas a toda la población que quiera plantear inquietudes, ideas. Hay mucho por hacer y, bueno, todos son bienvenidos. Ahí está. Bueno, Esteban Nuñoz, ¿cómo, primero, llegando a libertad, incorporándose a este trabajo político también junto al comité de venir al frente? Sí. Yo vengo de Montevideo, hace 7 meses que estoy acá. Me encontré con un grupo humano muy, 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 muy saludable, con compañeros que se integran como frenteamplistas. Y creemos que es un ejemplo a nivel mundial, ¿verdad? Porque que los vecinos frenteamplistas puedan reunirse en un comité de base para poder analizar la política, escuchar, ver las necesidades de la gente, pero fundamentalmente tener la posibilidad de llegarle a la población es única a nivel mundial. No hay una organización que de alguna manera represente de esta manera el sentir de la ciudadanía. Porque una cosa es reunirse en la dirección y otra cosa es, en el marco democrático, tener la participación directa de los militantes de base en organismos que a su vez se multiplican en todo el país. Yo vengo de Montevideo, vengo a este comité y veo que la realidad es nacional. El Frente Amplio es una fuerza distinta porque no solamente recibe los lineamientos generales, sino que elabora en función de la realidad de cada lugar y de las necesidades de la población. Nosotros siempre tenemos como objetivo la defensa a los más débiles y en función de eso creemos que acá se reafirma eso. Se acaban de nombrar, como decía el compañero Osvaldo, las autoridades. Cada poco tiempo se hace y los 25 de agosto tienen esa particularidad. Entonces, ¿cuántas organizaciones hay que tengan esa expresión de los vecinos, de los trabajadores del lugar y de los que tienen la sensibilidad por una sociedad mejor? Entonces, nosotros queremos resaltar precisamente eso. Acá hay un clima de cordialidad, de compañerismo, de frenteamplismo y de una concepción que dentro de lo que es la estructura democrática tiene un proyecto de país que es alternativo a lo que está en este momento gobernando al país. Nosotros tenemos una propuesta que forma parte de los dos proyectos de país. Pero a su vez creemos que en esta contradicción que se traza a partir de tener una postura antagónica con los sectores que representan, por ejemplo, a la coalición de gobierno, también tiene que ver con que nosotros tenemos la postura de ensanchar al Frente Amplio como tal. Que los sectores de la sociedad, democráticos, y que tengan que ver con querer mejorar puedan ser también integrantes de nuestra fuerza política. Entonces, esos dos elementos, la profundidad en el planteo y a su vez la amplitud para desarrollarnos como fuerza política, está permanentemente en todas las actividades que realizamos. Cuando el centro sea la gente y sus necesidades.